¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ser como son Vamos Es una chica muy especial Tiene un valor sobrenatural Ella no come ningún animal Chica vegana duerme en tu cama Sueña y un día todos los seres serán Estado es igual Chica vegana tiene valor Y lucha por un mundo mejor Que el que todos merecen vivir Y que un ser desea morir o no Chica vegana duerme en tu cama Sueña y un día todos los seres serán Estado es igual Chica vegana tiene valor De luchar por un mundo mejor Y que todos merecen vivir Y que el mundo sea morir o no Chica vegana duerme en tu cama Sueña y un día todos los seres serán Estado es igual Chica vegana duerme en tu cama Chica vegana duerme en tu cama Tiene un día todos los seres serán ¡Muy bien! Esa fue la estación Pidió un trago más alcohol Para olvidar Caminaba al entuendo Como en una procesión Fuego en sí, pero Regocitar su cuerpo Pensaba por dentro Como un montón De higien sorprendidos En un servido Iluminó Quizá no pudo olvidar Esa buena sensación Esa dulce melodía Esa ilusión Es el sueño y poesía No, no, no Regreso a casa Fue mejor en un esquina Que se le encontró Volver, volver A recordar esa canción Que cantaba al entuendo A esta recena De higien sorprendida Pero sin ganar su cuerpo El sabor por dentro Tomó un montón De higien sorprendido De higien sorprendido De higien sorprendido Que iluminó Que iluminó Que ya no pude olvidar Esa bella sensación Esa dulce melodía Esa ilusión Es el sueño y poesía No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Vengo sin gas Entendido en un ser vivo me iluminó Y ya no pude olvidar esa bella sensación Esa dulce melodía, esa ilusión Es el sueño de poesía, no, no Bueno, nos vamos con su vida Para todos los animales que pierden la vida a cada segundo Y a nadie les interesa Siento que muero en soledad Se puto, puto y eliminar Estoy harto de ver Tanta cruzada, triplazada de verdad Tanto dolor y nadie quiere mirar Tiene los ojos rojos de tanto llorar Su vida se escapa y nada ayudará Tantando el sol en un mundo sin Su vida se irá y todo se irá igual Su vida se irá y nada cambiará Su vida se irá y todo se irá igual Su vida se irá y nada cambiará Entonces para volver a hacer el tiempo de cambiar un pensamiento de igualdad Nadie, 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 nadie más que nadie La vida es una y para todos es igual Tiene los ojos rojos de tanto llorar Tiene los ojos rojos de tanto llorar Su vida se escapa y nada ayudará Tantando el sol en un mundo sin Su vida se irá y todo se irá igual Su vida se irá y nada cambiará Su vida se irá y todo se irá igual Su vida se irá y nada cambiará Su vida se irá y nada cambiará Su vida se irá y todo se irá igual Su vida se irá y nada cambiará Su vida se irá y nada cambiará Su vida se irá, y todo se irá igual Su vida se irá, y nada cambiará Gracias Llamada Ander por hacerme tan feliz este año Seguimos acá en Llamada Ander en el programa del amigo Capion de Hater El amigo Capanga Emiliano López Bueno muchachos, ¿cómo se sintieron? Muy bueno, estuvo muy lindo, la sala está a gusto y se siente bien el sonido La verdad que la hemos pasado bien Fue una linda experiencia Ah no, estuvo bueno, me gustó Joaquín, ¿cómo te sentiste? Bien, bien Traspiraste la camiseta, eso se ve Un poquito, pero bien Bueno, señor, ¿cómo se sintió por segunda vez? Feliz, hermoso, triste porque se termina un ciclo, esperemos que el ciclo que viene Seguir, pero... ¿Por qué tiene que ser? Feliz, feliz Eso es lo más importante Bueno muchachos, así brevemente ¿Cuándo empezó Capion de Hater? Empezó, cuando empezó la pandemia nos empezamos a juntar, mucho antes Capanga había hecho su proyecto de solista Pero después nos llamó, armamos los temas con criolla y estuvimos seis meses ahí, tocando como pudimos Y después bueno, armamos bandas y salimos a tocar y ahí empezamos a tocar y bueno, no hemos parado, eso es lo bueno, que todavía seguimos girando La pasamos bien porque cada vez que tocamos conocemos más gente, así, nos rodeamos de personas que nos gustan y nos gusta el ambiente y nos gusta tener siempre experiencias nuevas, así, hemos ido a varios lugares, hemos tocado en varios lugares, pero... Hemos hecho mucha amistad en Tunuyán, en Tunuyán, en el Valle de Buco, la consulta Ha sido muy bueno y es bueno el mensaje también que transmitimos y bueno, es bueno también, así, lo vamos cargando como podemos, pero se va como entendiendo y es lindo poderlo difundir ¿no cierto? Y a la vez conocer gente y pasear por ahí, por donde podamos Que la música te lleve, que el camino te lleve A donde sea, bueno Si, tiene que ser así Eso es lo importante y es lindo grabar acá también, tener lindas cámaras, lindos sonidos y podernos difundir de alguna forma, aunque sea del lugar Ander, pero difundirnos y que nos den el espacio también es muy importante, eso estamos muy agradecidos Bien, las letras generalmente son acá del amigo Capán Señor Si, igual, yo soy muy crudo, muy crudo cocinando las canciones sería Hay un mensaje, eso que dirías Muy crudo soy y el Octavio como que me la endulza, o sea que es mutua la composición, o sea, yo soy el de las ideas, el de las... Pero el Octavio las pone más bonitas, más endulzadoras para que la gente no le choque tanto, si fuera que yo la tengo que hacer, lo odiarían, pero... Lo más importante es que ensayamos mucho, así trabajamos mucho para tratar de sonar siempre mejor y eso cada vez lo notamos así entre nosotros que vamos como perfeccionándonos, aunque somos Ander, tratamos de sonar un poco más profesional y cada vez un poco más bien Menos mal, más bien y menos mal Si, que sean Ander no significa que tiene que sonar mal, eso obvio Si, que diría el mensaje, ¿cuál es el mensaje de las letras? Eh... anti-maltrato animal, anti-especista, estamos en contra de todo el maltrato de los animales, el abuso de poder, porque es abuso de poder del humano hacia el animal Así que, bueno, en realidad eso es un mensaje como para... para mi pensamiento, mostrárselo a la gente Por ahí hay gente que lo acepta y le gusta y por ahí hay gente que lo rechaza Sí Bueno, la gente que lo rechaza no me interesa Que lo siga rechazando, me importa muy poco Lo vamos a seguir haciendo Porque la idea es concientizar un poco Que no está bien lo que está visto el marketing y el comercio En todo un comercio Una voz que no tiene voz, darle la voz para... Casi digamos la voz de los animales Voz de los que no tienen voz, exactamente Han tocado a beneficio varias veces de asociaciones de animales Sí Aquí están los Hater Fest Los Hater Fest Los invitamos al próximo que todavía no tiene fecha Los Hater Fest son... Es un festival que hacemos a favor de alguna organización que se dedica a rescatar animales Por ahí nos hemos hecho a Pempa, al Refugio de Diego, al Refugio de José Que son toda gente humilde que ayuda a los animales de corazón Y todos los sustentan ellos, o sea, todos salen de pulmón y por ahí necesitan ayuda Sí, lo bueno de eso es que se recauda de... Así viene más gente, se recauda dinero Todo eso queda para la fundación y el de uno es nuestro granito de arena Claro, es como ayudar y para no mentir de las letras que hacemos Es como decir... Que no solo queden música sino que también queden... Que no sean solo palabras que van a acompañar realmente de una acción Sí, sí Tal cual He tenido la suerte de participar Exacto Y espero participar nuevamente en algún momento Seguro que sí Ojalá Meter presión Ya lo vamos a armar, ya lo vamos a armar Bueno, material discográfico Tenemos dos discos grabados en vivo que los hemos grabado... Tres y el otro Sí, tenemos tres Y ahora estamos pensando en grabar solo un tema con un video y para el año que viene Vamos a ver si sale Si me da permiso el batero, porque no me da permiso... ¿Por qué no les da permiso el video? Es muy largo Es muy largo Es muy largo el video, es muy largo la canción Es muy largo de aplicar dice Ah bueno, no se puede entrar en esos detalles Pero bueno, si no se puede entrar, no se puede entrar Así ven ahí Pero sí, vamos a hacer un tema con un video Lo vamos a tratar de difundir y... Vale, pero decís los temas, los discos El disco se llama Cat Light, ¿o no? ¿Uno? ¿Yo? ¿O no? Ah no, y el otro es Libertad y Esclavitud, a lo sí Que se encuentran en Youtube Que se encuentran en Youtube, exactamente Como Capi and the Haters lo buscás y lo vas a encontrar También tenemos páginas de Facebook, de... Y Spotify también Y Spotify Bien Así es Como para ir cerrando, que además es el último programa Ya le vamos a dejar las palabras al Señor ¿Qué esperan de la música Futur? Mucho buena pregunta ¿Usted, señor? No, usted está preguntando Nosotros esperamos lo mejor de la música Siempre la música nos ha dado buenos regalos Y siempre lo hemos disfrutado toda la vida Hemos disfrutado esto desde chiquitos Y estamos muy agradecidos de ser músicos Y estamos muy agradecidos de lo que estamos haciendo en este momento Y yo estoy particularmente muy agradecido de la gente que me ha tocado estar Y a los lugares que hemos llegado Y la gente con la que hemos conocido Y ha sido una linda experiencia Aunque, digamos, somos Ander, pero la pasamos muy bien Eso, así, nos llena el alma No nos llena el bolsillo, pero nos llena el alma Eso es lo más importante Disfrutar Eso es lo más importante, sí Bueno, Señor Capanga, último programa Último programa, ganarse y las lágrimas No, mentira, no lloro nunca Pero, bueno, muchísimas gracias a Yamada Ander Esto fue una locura A Jen y a Guille, que fueron las que se prendieron en esta locura Y lo armamos entre ellas Elles, perdón Entre ellas El Pablito se sumó después Es una locura que nunca hubiera creído que iba a pasar ¿Entendés? Ser conductor yo Pero, bueno, ha sido un espacio abierto para todas las bandas Han venido un montón de bandas Se han ido felices La idea es que siga siendo Es como una contracultura A no ser un programa cheto Que solo vienen las bandas que suenan bien y bonitos O que son conocidas La idea era hacer un programa para que todas las bandas vengan y se expresen Que todos tengan el espacio de hacerlo Claro Así que, bueno, lo logramos Estuvo re bueno Este ciclo se terminó Esperemos que el año que viene se repita y siga más grande Así que, bueno Y todo gracias a Giramundo A las chiques Al Pablito Nos quieren hablar Les da vergüenza Salir de atrás de las cámaras Perdón Son las personas hermosas que me han hecho soñar en este tiempo Ha sido muy lindo Y muy feliz Estoy muy triste también que se termine Ha sido muy divertido Muy lindo, muy llenador He conocido mucha gente hermosa Muchas bandas Así que, nada Esto fue Llamas Under Y es el último programa Lamentablemente Continuará Continuará Saqué bueno la ganada de decir Esto fue Llamas Under Aplausos Esto fue Llamas Under Estas personitas Son las personitas que hicieron posible todo esto Si no fuera por AES Nada, esto hubiera sido posible Como digo siempre Bueno, acá están AES Y si no fuese por el Capanga Que vino con todo esto Tampoco Grande Capi Y gracias a las bandas Y gracias a ustedes También estamos acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!